Hola que tal yo soy Agustín Yetro Yo soy Amadeus Tijerina Y los queremos invitar a que le pongan ya a Mundo Chava Gaga Es el canal 152 de Sky Y pues ya estamos preparados Ya estamos un poco ensayando Póngale ya a Mundo Chava Gaga Y ahí los esperamos Nos vemos Bye